Ella es la que me encanta, ella es la que me levanta Cuando estoy jodido, nunca se va del lado mío Pero ella me se la abordo, me jode bordo A veces ni la soporto, pero en el cuarto No estamos contos, me arreglamo todo Pero ella me se la abordo, me jode bordo Pelea bordo, bordo A veces ni la soporto, pero en el cuarto No estamos contos, me arreglamo todo Y aunque a veces me arreglo bordo Ella me espera en la casa en vestidito corto Trípate en mi cama tonto Y quítate el toque, quiero recorrer tu cuerpo Por ti soy loco, sobre mis ojos Cuando te toco, tú dime más Esto yo no lo hago con ningún amor Yo te conocí perreando, recuérdate Cuando los dos éramos chamacos de dieciséis Sonando Yandel, tú bailándome Yo besándote, yo besándote Pero ella me se la abordo, me jode bordo Pelea bordo, bordo A veces ni la soporto, pero en el cuarto No estamos contos, me arreglamo todo Yo la conocí bailando, perreando, recatá Eh, eh, bien suelta de esa cata Me miró y le dije, échate pa' acá Me dijo, papi, vente tú y me fui por detrás Ya son años, no son mesas Ya me ha chingado más de mil veces Y todavía sé que se me dice la piel Le gusta que le hable con las manos como Eliel Yo quisiera que todas las lunas paran de miel Pero hoy me estás peleando desde ayer Yo me porto bien, yo soy tu perro fiel Eh, eh Ella es la que está conmigo a pesar de mi desbalance psicológico La que está conmigo sin importar lo económico La que se ríe de mi chiste aunque no sea cómico La única que saca mi lado romántico Con ella me caza aunque no sea por lo católico Si lo nuestro va más allá de un acto simbólico Tú eres una estrella, mami, yo soy tu fanático Ese booty en cuatro y toda la esposa se ve exótico Eh, y yo lo quiero encima de mí No me pelees, mami, no seas así Tú sabes que soy tuyo, que yo cambio por ti Pero tú me seras por todo Me jodas por todo Peleas por todo, por todo A veces ni te soporto Pero en el cuarto no hacemos besos Es que ella me es el aborto Me jode por todo Peleas por todo, por todo A veces ni la soporto Pero en el cuarto No estamos contos Y arreglamos todo Pero ella me es el aborto Me jode por todo Peleas por todo, por todo A veces ni la soporto Pero en el cuarto No estamos contos Y arreglamos todo No estamos contos Gracias.